Bueno, muy buenos mediodías, porque hoy empezamos a las 12. Estamos muy contentos porque hoy es el día de nuestro programa aniversario. Un programa que yo creo que va a estar bien nutrido. Gracias Lilian, Leopoldo, allá Leopoldo se conectó. Epa, Luis Edgardo, saludo. Ya vamos a conectarnos con Leopoldo. Víctor, bienvenido. Qué bueno que nos puedes acompañar hoy que te ayudó el internet. Excelente. ¿Cómo estás, Carlos? Oye, te veo que tienes camisa de fiesta, vale. Ya hoy no estás con franela. Ah, me estás viendo. Ana, un año, por favor. Eso no es así. Sí, eso no se cumple todos los días. Manga larga, mira. Ah, no, vale. Oye, me ganaste. Yo sí tengo manga corta, pero es la camisa que más me gusta. Bienvenido Lela, bienvenida Lela, bienvenido Marco Tulio. Qué bueno, qué bueno que nos están acompañando hoy en la celebración del cumpleaños. Gracias, Marco Tulio, por esas felicitaciones. Gracias, exacto. Muchas gracias, hermano. Nuestro gran amigo Marco Tulio Pérez. Grande recuerdo. Y a él, pues, está ahí, total, no, vale, mira, la verdad es que es una persona, este, no solamente por las competencias profesionales, sino buena gente, buena persona. Exactamente, de hecho, en el proyecto ese que tenemos ahorita, una de las características para ser un buen líder es que tienes que ser una buena persona. Y eso, eso se ha, se le da así como un cierto desdén, y resulta que no es todo lo contrario, es importante. Es el eje, es el eje. El eje es fundamental. Ah, Luis Romero, gracias, nos está felicitando tu, tu tribo, ¿no es él? Hermano, hermano. Ah, es tu hermano. Sí, hermano, hermano. Ah, excelente. Por esto no voy a entrar, oye. No voy a entrar, si es hermano mayor o menor, para no, para no meternos en lío, pero es hermano. Ah, oye, eso es tremendo, ningún hermano traumatólogo, a un maratonista, oye, eso es lo mejor que te puede pasar, Leo. No, Luis, no solamente, Arnaldo, no solamente eso, mira, él me curó la lesión del hombro. Yo, tú me veas aquí, yo tengo esto desfasado, porque yo me caí en la bicicleta, y perdí la conexión de la clavícula con el acromio y el homóplazo. Ah. Y él fue el que me sacó de esa lesión, él me sacó de esa lesión. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Bueno, vamos a arrancar, ¿lees tú, Leo, para seguir con nuestra rutina o leo yo? Ah, no, leo yo, ¿verdad? Porque es cierto, ya, exactamente. Entonces, bueno, eh, mira que, oye, tu hermano empezó con una pregunta difícil. Mira, Luis. No caigamos en provocaciones. No, no caigamos en provocaciones, pero, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Voy a salir un ratico el tema, porque asumir mi responsabilidad va a ser nuestro primer tema, a pesar de que tenemos cuatro ya preestablecidos, pero en honor a nuestro amigo Víctor Torres, que se ha portado como un verdadero amigo, y él nos comentó la semana pasada que de repente se podía tocar ese punto. Sin embargo, eh, tomamos la decisión de, de poner, de hacer una selección de, de los cuatro emblemáticos, de manera de, de hacer como un récord a los años, hasta para las personas deben servir un poco para, para hacer como una revisión. Y entonces esa revisión, hoy estamos haciendo como una revisión de las cosas que más nos gustaron, y, y bueno, la, la vamos a comentar el día de hoy, pues. Eh, pero, pero bueno, comentándole a, a tu hermano, el, hay una, hay una máxima que, que se le agradezco, bueno, todos los, 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 los pensadores orientales lo han dicho toda la vida, pero digamos, eh, Carl Jung fue uno de los primeros que, que me llegó a mí la información de él, y él habla de la sombra, que todo en esta vida tiene una parte brillante y una parte oscura. Y bueno, y bueno, y eso aplica para todos. Si nosotros nos metemos en internet, nos podemos conseguir las cosas más sublimes y las cosas más, eh, eh, banales o, 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 o más bien de bajo nivel, por decirle de alguna manera. Eh, igual sucede con los líderes. Y sí, si, si, si tú me preguntas a mí, eh, yo, yo te diría que sí, por supuesto, pero, pero para el mal, ¿no? Y esa es la parte, y esa es la parte que, que es importante acotar, por lo menos yo lo acoto por responsabilidad. ¿Tú, tú sabes por qué me río? Y aprovechándome de, me meto también en el tema. No, porque esa es tu característica, ya, si yo, si yo me extraño ahorita, Leopoldo, que oye, no, yo, esa es, esa es tu, tu característica. Es que yo me, 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 me voy a, me meto porque, siguiendo, por supuesto, la pauta que tú estás marcando. Tú marcaste una pauta en responderle a Luis y también el tema de la responsabilidad que me parece que lo conectaste buenísimo con el planteamiento de Vito. Ahí la pregunta que hay que hacer es ¿para quién? O sea, cuando se habla de un líder, tiene que preguntarse también ¿para quién es ese líder? ¿O de quién es ese líder? Entonces, cuando, cuando, cuando te metes en ese, en ese marco, dices, bueno, espérate un momentito. Hay, la gente que lo siguió, este, probablemente, evidentemente para ellos es un líder. ¿Por qué? Porque lo seguían. Había algo en él que hacía que, este, tuviera esa atracción en relación a lo que planteaba. Ahora, evidentemente para mí no lo era, porque yo no lo seguía. Y, y por la respuesta que tú diste, tampoco. Pero, pero bueno, no nos vamos a quedar ahí atrapados, pero sí. Claro, porque nos vamos a perder. Exacto, no me parece muy bien. Pero sí quiero mostrar mi, mi, mi opinión. Tu punto de vista, no, no. Esa es la idea. En relación a lo que planteó Luis. Realmente, esa es la idea. Arnaldo, yo no puedo seguir y leer las cosas ahí. Si primero, lo primero que yo tengo que hacer, vale, es agradecerte, Arnaldo. Igual, esto es mutuo, Leo. Esto no es unidireccional, es mutuo. Tu constancia, tu guía, tu investigación. Y, y quiero, y hacia el final quiero decir algo, porque este hombre le ha metido duro a todo lo que es el tema tecnológico. Y aquí ha conectado redes. Y esto va, ahora va a otro nivel de este año que viene. Gracias. Así como la serie, vamos para la segunda temporada. Hablamos con los jefes y nos autorizaron la segunda temporada. Es que estos jefes que tenemos son más buenos, vale. Nosotros hablamos y nos dieron la autorización. Casi de inmediato. Así es, así es. Bueno, el, 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 hoy vamos a hacer, para seguir con nuestra, nuestro ritual. Nuestro programa de hoy es programa aniversario, como lo saben mucho. Gracias por todo lo que nos están acompañando. Gracias, Luis, por tu, por tu comentario. Muy agradecido. Vamos a, hoy tenemos cuatro temas fundamentales. Y son los recordatorios de, el conversatorio que tuvimos en junio del año pasado, que fue de la resignación a la ambición, que todavía está vigente, por supuesto. Después el de julio, mediado de julio, del valor de las diferencias, que seguramente muchos lo recuerdan. El tercero, el de octubre del año pasado también, que fue el Iquigai, que produjo buenas reacciones también, y nos gustó personalmente. Y el último es el de noviembre del año pasado. Todos son del año pasado, que es el de vulnerabilidad. Entonces, pero, eso fue el compromiso que tuvimos con Víctor. Vamos a hacer como una, un cierre de, del, y muchas gracias, Víctor, de verdad, que yo sé que estás con nosotros, y nos ha acompañado, nos ha hecho una sugerencia muy buena, muy pertinente. Las hemos tomado en cuenta. Yo, de hecho, después de aquel comentario que tú me enviaste, me puse a considerarlo, se lo comenté a Leopoldo, y realmente tienes toda la razón. Y bueno, lo, lo asumimos como una, una observación válida. Pero bueno, es el tema de asumir mi responsabilidad, que justamente, bueno, está conectado con eso. Asumimos la responsabilidad de algo que, a lo mejor es con la intención de hacerlo de un estilo. Bueno, a veces dicen, uno quiere hacer una gracia y le sale una moriqueta. Esa es una expresión también, que de hecho tuvimos un conversatorio de refranes también, pero no es el caso. Mira, Arnaldo, para comentar el tema de Víctor y de una vez meternos en la parte de responsabilidad y pasar al otro. Yo quiero decirle a Víctor que Víctor se está ganando, o se ganó de hecho, si nos ponemos a ver cuál fue el seguidor del año, se lo gana Víctor con dos competencias muy importantes, que no podemos dejar de mostrarlo, y aprovecho para que vea, Víctor, el nivel en el que está. Las otras dos competencias más importantes es mi mamá y tu mamá. Entonces, coño, imagínate. Mira el nivel en el que está Víctor. O sea, Víctor está al mismo nivel en relación a persistencia, programas vistos, comentarios, y además asesoría, valoración en relación a su constancia, que nada más y nada menos está compartiendo podios, tanto con tu mamá como con mi mamá. O sea, visto. Exactamente. No, está ahí arriba. Y conectando con el tema de responsabilidad, y de hecho tiene mucho que ver con el primer punto que vamos a hablar, que es el de la resignación. Solo cuando yo actúo de manera responsable con lo que me está ocurriendo y me veo corresponsable de lo que me pasa, evidente la palabra corresponsabilidad de lo que me pasa, yo puedo intervenir con una decisión, con una determinación, y con una expectativa de que mi hacer va a transformar la situación que estoy viviendo. Solo cuando me hago responsable, puedo entonces conectarme con esa determinación y con ese compromiso. Porque si no asumo el compromiso quedo entonces a la deriva, y estando a la deriva no voy a cambiar verdaderamente nada, por lo menos no con la intención, con el diseño, y con el propósito que quiero hacerlo. Entonces quedaría como fluyendo en un río a la deriva. Ese es el comentario que tengo que hacer para luego conectarlo con lo... Bueno, la responsabilidad es un poco el final de ese programa que nos gustó muchísimo, y agradecemos a Víctor que nos dé la oportunidad de cerrar un poco ese punto. Está muy conectado con la madurez, porque realmente en el momento en que nosotros asumimos una responsabilidad y tomamos acciones, porque se conecta mucho con lo que acaba de decir Leo, es que empieza realmente ese proceso de madurez personal. Y la madurez personal no trae ni más ni menos que esa tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien hechas. Y no es solamente una cuestión como para sentir esa satisfacción de egolatría, que no es la idea, y lo hemos insistido muchas veces. Es esa sensación que da el hecho de hacer las cosas bien. Y seguramente todos los que nos están escuchando ahorita en algún momento han hecho una cosa que la hacen bien y dicen oye, qué sabroso me siento, porque lo que yo quería hacer se hizo y se hizo bien. Inclusive cuando se cierra en capítulos, inclusive cuando el capítulo se cierra bien, detrás de eso no hay conflicto, y cuando no hay conflicto hay paz. Entonces, asumir la responsabilidad, yo creo que... Es que tú sabes que dijiste algo, lo enfocaste cuando sí, pero cuando no también, cuando si yo hago, comento algo, tengo una acción que luego cuando la evalúo, la evalúo, no va de acuerdo a mis principios, a mis valores que me ha pasado, entonces me queda la sensación de enmendar. Entonces también soy responsable, porque no es que digo, ah bueno, no lo hice y punto, ya queda en mí vigente, latente, vivo, una emocionalidad, un sentir que me lleva a la reparación, que me lleva a actuar. Exactamente. Entonces bueno, ese es el punto realmente, un elemento de madurez que los invitamos a todos, porque estamos claros, y lo hemos dicho muchas veces, nosotros no somos perfectos, ni tampoco unos gurús que estamos meditando en el Himalaya, simplemente somos seres humanos, comunes y corrientes, que de alguna manera nos hemos puesto unas pautas, y ese es de alguna manera lo que comentamos. Los invitamos a todos a pensar en asumir la responsabilidad, no como que yo voy a ser bueno y voy para el cielo, nada de eso, un poco es el hecho de ser una persona madura. La madurez es fundamental para poder uno hacer un tránsito por esta vida, por este plano, que realmente produzca resultados satisfactorios para nuestra alma, que es al final lo que yo considero importante. Te voy a hacer una pregunta, Hernando, te voy a hacer una pregunta de una vez, para que de una vez ahí, que contes que esto no está, esto no está preparado, es que aquí no está preparado nada, aquí no está preparado, pero quiero ver cómo conecta, fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo actuar responsablemente para salir de la resignación? ¿Cómo conecta esa parte de la resignación con la responsabilidad? ¿Será que somos o podemos ser responsables de estar en la resignación? ¿Y cómo salimos de ella entonces? Sí, bueno, ahí nos vamos para la definición de resignación, que es cuando no aceptas o no ves un futuro, pero no ver un futuro es decisión nuestra. Si nosotros no vemos futuro, decimos, no, hombre, ¿para qué voy a hacer nada si al final todo esto está igual? Y bueno, se cae en la resignación, pero al final es una decisión personal, porque yo perfectamente tengo las dos caras de la moneda, que lo hemos tratado muchas veces. El hecho de que yo, por ejemplo, diga, no veo la salida, también puedo tener la opción de si veo la salida, y en esa me voy a enfocar. Entonces, cuando yo digo si veo la salida, estoy viendo futuro, y cuando veo futuro me conecto inmediatamente con la ambición, que eso es lo contrario a resignación. Yo creo que, yo creo que estaría, Leo. Pero, lo comparto completamente, pero quiero ponerle... Perfecto. No, pero... Gracias. Mira, tú sabes que yo creo que, tú sabes que yo a veces estoy empeñado, y ha sido parte también del año que hemos estado conversando, que yo intento buscar un así tal cual como lo haces tú también, pero un ejemplo práctico, ¿no? Entonces, estaba pensando en algo que pudiese mostrar la resignación, algo que nos está ocurriendo en el día a día de hoy, por lo menos aquí en Venezuela, no sé si se te ocurre algo, que no veamos salida, y que entonces podamos sentirnos resignados en relación a esa posible cambio, salida, y digamos, no, ya esto no va a cambiar, aquí no vamos a quedar, no sé quién sabe hasta cuándo, yo no sé si lo estás conectando con algo, yo no le quiero poner nombre y apellido. Yo tampoco. Yo no le quiero poner nombre y apellido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero, lo estoy trayendo con una intención, con una intención, porque fíjense, en la medida, y me lo digo a mí, ¿ok? No te lo estoy diciendo a ti, ni se lo estoy diciendo a las otras personas que están conectadas y a los que van a ver, pero me lo digo a mí, me lo digo a mí, y me hago estas preguntas. Viviendo en la situación que estamos viviendo aquí en Venezuela, hoy, ¿cuáles son las opciones que yo puedo ver de transformación y de cambio? ¿Y cuáles son las opciones que yo me puedo ver a mí mismo como un actor que tenga propuestas y ejecuciones que lleven o que ayuden por lo menos hacia ese cambio? Y cuando me miro ahí, si yo digo, oye, bien, por lo menos la pregunta que me hago, en el momento que yo me diga automático, digo, no, esa opción no va, esa opción no va, esa opción no va y no veo ninguna, en ese momento estoy quedando atrapado en la resignación. Por eso, es que este tema, particularmente, yo veo algunas ventanas que empiezan a abrirse, probablemente la opinión no sea igual a la que tengas tú o a la que tengas los que están conectados, pero esas opciones, mientras que yo vea que empiezan a abrirse y yo tenga la aspiración, esa es la palabra que quiero dejar aquí grande, en la medida que yo tenga una aspiración porque esto sea distinto, yo voy a tener por lo menos viva la llama que va a alimentar la salida de la resignación a la ambición. No sé cómo lo ve. Perfecto, 20 puntos, excelente, excelente, esa es, en pocas palabras, es dejar viva la esperanza, que la esperanza no muera porque en el momento en que empezamos a bajar esa llama, paralelamente empieza a entrar la tristeza y la depresión, porque entonces ahí se verá que el cuarto se queda oscuro, definitivamente. pero mira, yo vamos a hacer una cuestión aquí que... Oye, oye, que he hecho varios comentarios, gracias, vale, gracias, gracias, déjame comentar, déjame subir un momentico a lo que dijo Víctor, Víctor no comentó, ¿qué dijo? ¿qué dijo ese hombre? No, dijo que yo no sé cómo se conocieron ustedes, pero... No sé cómo se conocieron ustedes, pero la suma de sus talentos hace mucho más. Gracias, Luis. Eso es sinergia, sí, mira, rapidito. Nosotros nos conocimos en la Goven, hace un pocotón de años, estamos en el proyecto, en los proyectos de... 1900... Departamento de Proyectos. 1989, 90, por ahí, por ahí, más o menos, correcto. Y bueno, empezamos... Para que tenga una idea, para que tenga una idea, Arnaldo tenía cabello y yo no tenía cana. Es verdad, es cierto. Y resulta que, bueno, estábamos en proyecto compartiendo y bueno, empieza uno a hablar y echarse palo y hablar y reunirse y no sé qué cosa y bueno, entonces, se mantuvo una relación de profesional de mucha correalidad, pero realmente yo creo que el punto, Leo, si tú no te recuerdo, mal no recuerdas también, cuando estábamos en las marchas, pero era una cuestión que a cada rato yo estaba por un sitio, ¡Epa, Leo! ¿Quién va? Y nos conseguíamos, pero a cada rato y llegó un momento entonces que decidimos, oye, vale, pero vamos a tomar un cafecito el viernes y no sé qué cosa y entre una y cosas va hablando de temas parecidos a estos que son los que nos han gustado todo el tiempo. resulta que, bueno, llegó la pandemia y un día realmente, bueno, lo decidimos, pues, porque estaba esta oportunidad, estaba esta ventana y bueno, entonces decidimos, bueno, vamos a hacerlo, pues. y yo le agradezco públicamente a Leopoldo porque realmente yo solo no me hubiese atrevido, realmente tengo que reconocer que Leopoldo fue el individuo que me dio ese apoyo que yo decía si vamos a hacerlo porque por tu experiencia con la gente de Forja tenías mucho más contacto con la parte, digamos, de hacer presentaciones en público y todo eso y yo lo que estaba era metido en proyectos, o sea, realmente mi exposición no era pública, era trato con obreros y resolver cosas y eso, pero no era, yo este año me he pulido y lo reconozco como comunicador social porque el primer día, como lo dije en una oportunidad, salía sudando, no se daban cuenta pero salía agotado, full, pero ya ahorita ya me siento más cómodo, pero bueno, eso es lo que hace la experiencia, pues. Mira, Arnaldo, es que interesante esa pregunta porque ayuda tú sabes que estás cortando varias, cortaste varias cosas que creo que son importantes, mira, la primera que cortaste es en eso que estás diciendo de volvernos a ver, nosotros nos conocimos como ya hablamos en el 90, pero cuando nos volvimos a ver en esos encuentros resulta que Arnaldo me dice, oye Vale, ¿sabes qué? Estoy haciendo una certificación, acabo de terminar una certificación de coaching y yo le digo, yo también, o sea, fíjate una cosa, lo doy en enero, lo doy en la gober, pasa un pocotón de tiempo, entonces resulta que en esa conversación ahí que nos vemos en una de las marchas ahí apoyando, tú sabes, coño, estamos hablando 2007, 2008, o sea, por ahí, y más recientemente también, entonces, no, yo hice una certificación con yo también, entonces después nos volvíamos a encontrar después, entonces me dice, no, que tú sabes que mi hijo está estudiando psicología, termina la psicología, termina el año que viene, oye, verdad, cierto, cierto, Arnaldo me dice, no vale mi hija, se acaba de graduar de psicólogo, es la católica, es la católica, o sea, es verdad, es cierto, es impresionante, mucha coincidencia, mucha coincidencia, y quiero cerrar esta parte del primer programa, Arnaldo, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahorita, que de verdad, honro tu coraje, honro tu decisión, honro tu valentía, porque en eso que tú estás hablando de que si sí, que si no, bueno, resulta que el primer programa, a mí la red se me cayó, yo no pude salir, y salí a Arnaldo solo, es cierto, es cierto, tú saliste solo, se me había olvidado, eso de verdad, y te montaste solo, y le diste la hora completa, tratando el tema, ese primer programa, porque a mí se me fue la red, y entonces, por eso digo, honro tu valentía, y eso es lo que muestra, justamente, eso es lo que muestra, lo que estamos hablando, parte del tema de la responsabilidad, del tema del coraje, el tema de salir adelante, y ese día, Arnaldo, tú diste, con todo el marco que le estás poniendo ahorita, que hablabas, que estaba sudando, no sé qué más, eso mostró tu coraje, tu valentía, tu salir adelante, y de verdad que eso, yo lo honro, y además, realmente, me decíte algo, que te admiro, en relación, a ese punto, te admiro, es mutuo, yo creo que es un buen equipo, porque toda la gente que yo hablo, dice, que definitivamente, el estilo de ustedes dos, es totalmente diferente, pero complementario, y eso yo creo, que muchas veces, lo que hace la diferencia, y bueno, que bueno, oye, para que tengamos, yo lo cuento por YouTube, tenemos 62 horas, cargadas en YouTube, del conversatorio, oye, se dice, no es tan fácil, tener 62 horas, oye, son un 48, casi tres días, continuo, oye, sí, vale, mira, fíjate, tú la ingeniería, la estadística, eso lo tienes presente, porque, es que, ¿qué vamos a hacer? eso es que, ya no, ya eso entra en el ADN, mira, tú sabes que yo, estuve un tiempo trabajando, en la parte, de control y seguimiento, este, pero, pareciera que tú también, como que tuviste, en ese tema, de planificación, control, seguimiento del proyecto, sí, absolutamente, ¿se trabajaba? haciendo, compilando toda esta información, horas, 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 hombres de actividad, este, horas de seguimiento, mira, y las reuniones, qué se hizo, qué no se cumplió, qué hace falta, entonces, esa metodología de trabajo, también, Arnaldo, yo creo que tiene mucho que ver, en la constancia, en lo que está ocurriendo ahorita, en todo este tiempo, claro, y tú lo muestras, porque, no hay manera, no hay manera, de separarlo, Leo, porque es que, por eso, que el, yo cada vez que tengo oportunidad, y de hecho, el martes, vamos a tener, voy a tener un conversatorio, de entrevista, con, con José Luis Vita, de, de Ciespro, y una de las cosas, que hablábamos justamente, eso, del valor, de la formación, eso es importantísimo, estar claro, en que la gente, no puede decir, no, yo soy autodidacta, y no voy, hay que tener, de alguna manera, una, porque los autodidactas, son tipos, como fuera de serio, estadísticamente, no cuadran, en la mayoría, necesitamos, una formación, bajo un cierto estilo, bajo una cierta norma, oye, porque esa es la base, para, para poder hacer esto, lo que estamos haciendo, que tenemos la posibilidad, de conectar, aprendizaje empresarial, con la vida diaria, y eso no es que, wow, los eruditos, no, no, es que, de alguna manera, nuestra mente, se ha ido entrenando, con un enfoque sistémico, y eso ayuda, a que, las cosas, fluyan, en ese sentido, y fíjate, que interesante, Leo, porque el segundo tema, es el valor, de las diferencias, que casualidad, que estábamos hablando, justamente de eso, y las diferencias, son las que hacen, justamente, por ejemplo, que, dos profesionales, como Leopoldo, de carreras similares, pero, de alguna manera, en áreas distintas, podemos ver la vida, con enfoques diferentes, pero alineados, en un camino, entonces, ahí, yo creo que, ese sería mi comentario, de nuestro segundo tema, que fue el valor, de las diferencias, ¿qué opinas tú, Leo? Pero fíjate, me conecto, con lo que dijiste, y cómo, cómo, cómo se van asociando, unas ideas, con la otra, fíjate, que alguien pudiera ver, muy diferente, el tema de la ingeniería, y de lo humano, y cómo la ingeniería, y lo humano, terminan conectándose, tanto en ti, como en mí, por caminos distintos, y más allá, que tengamos, diferentes maneras, de enfocar, y, y además, de actuar, y de responder, queda claro, también, en, en estos, live que hemos hecho hasta ahora, nos complementamos, y, y esa complementariedad, es la que termina generando, una mayor, una mayor riqueza, o sea, cada vez, cada vez que tenemos la oportunidad, de estar en contacto con alguien, que probablemente, piense diferente a mí, o diferente a ti, pero lo vemos desde el respeto, y desde ese respeto, legítimo, que tiene el otro, de tener un punto de vista distinto, y entonces, ahí es donde nos permite construir, porque si cuando veo al otro, que piensa distinto, yo en lugar, de enriquecerme, de esa mirada diferente, que está teniendo la mía, yo lo critico, y automáticamente lo aparto, y lo pongo en la acera del frente, y digo, que tú eres mi enemigo, parte de lo que nos está ocurriendo, Arnaldo, por eso es que yo digo, si hay algo, que nosotros tenemos que romper, de estos veintipico de años, es justamente, esa separación, que termina colocando, como enemigo, o en la acera de enfrente, el que piensa distinto, y que tengo que destruirlo, y que tengo que destruirlo, entonces, gran parte, de la tarea, que tenemos nosotros, es poder, generar ese valor, que nosotros expusimos, ese día, del 17 de julio, que tú, del año pasado, que lo recogiste muy bien, cuando, cuando haces el valor de la diferencia, yo creo que eso es uno de los puntos, fundamentales, que tenemos hoy, nosotros que construir, y darnos cuenta, que cuando estamos, con alguien, que está pensando, distinto, diferente, ahí más bien, puedo estar teniendo, una riqueza, porque es una mirada, que yo no tengo, y cuando esa mirada, que yo no tengo, yo logro que me, alimente, entonces, el que termino creciendo, soy yo, y se me da la oportunidad, y encuentro la oportunidad, de mostrarle, como yo estoy pensando, sin invadirlo, sin agredirlo, sin ofenderlo, este, y, y sin violencia, entonces, oye, nos da la oportunidad, de construir juntos, y es el gran trabajo, que tenemos, construir desde la diferencia, y eso, y, y a mí me da pie, para, para ver un poco, algo que yo, dos puntos, que tenía anotado aquí, que es el, el recordatorio, de, de Moisés Cordovero, que fue uno de los maestros, de la Cábala, del siglo XVI, que siempre, una de las expresiones, que hablaba, es saber escuchar el bien, porque es que nosotros, muchas veces, con nuestros prejuicios, y esas conversaciones internas, muchas veces, estamos pensando, que, que el, que el otro, viene con malas intenciones, y resulta, que si nosotros, nos, nos sintonizamos, yo creo que la palabra, de pueda decir, nos sintonizamos, en el hecho, de que las personas, vienen con la intención, de, el, de, de hacer el bien, entonces, nosotros nos enfocamos, en ese, saber escuchar, el bien del otro, porque muchas veces, la gente, se arma, porque se siente, vulnerada, o vulnerable, y eso hace, que de repente, tenga unas reacciones, que no sean las esperadas, por nosotros, entonces, yo creo que, por eso, es que es tan importante, sintonizarnos, en ese hecho, pero ojo, con la observación, que lo tengo, yo lo noté aquí mucho, y me parece, relevante comentarlo, el límite, de la tolerancia, porque es verdad, que, lo que dice Leo, de un lado, la cuestión, tiene que ser, bidireccional, yo voy a ser, tolerante con el otro, pero, yo espero también, que haya tolerancia, de la otra, de otra parte, pero si esa otra, otra parte, busca mi aniquilación, entonces, ahí, ya yo paso, a otro nivel, entonces, la tolerancia, es una, es una senda, de doble camino, y debe manejarse, en ambos sentidos, o sea, no puede ser, unidireccional, yo no puedo ser, absolutamente, tolerante, independientemente, de lo que me hagan, y eso, y eso si lo digo, responsablemente, no meto a Leo, en eso, es una posición mía, hay un límite, de la tolerancia, definitivamente, y eso, hasta en eso, hasta en eso, podemos, hasta en eso, podemos aprender, porque fíjate, fíjate algo interesante, con lo que tú estás diciendo, y que además, me parece muy, muy revelador, pues, desde el punto de vista, de cómo, cómo responder, a alguien, que insistentemente, quiere ser irrespetuoso, o vulnera, desde su, su hacer, este, un, mis principios, mis valores, claro, tú estás irrespetando, no me respetando, cómo responder allí, tú sabes que, me quedo, con buena parte, de lo que estás diciendo, yo le, le agrego, o le sumo, el poder identificar, hasta dónde puedo yo, colocar un límite, de contención, o, 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 aquí viene, algo que también quiero expresar, y lo traigo de, de las artes marciales, particularmente, se ve mucho dentro del Aikido, o, o, o el Judo, en donde, a la agresión del otro, en lugar de contenerla, eh, aprovechar ese movimiento, que está teniendo el otro, para darle continuidad, y eludirlo, y que termine, ese que agrede, termine siendo, el que se dé el tortazo, o, o el que se afecte, hay, 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 hay también, un principio, a incluir, no desde, la agresión, netamente física, pero si es de la agresión, o bien sea verbal, o de comportamiento, o de actitud, o de negación, porque también está el tema, de la negación, yo creo que esto es algo, que nos pone, que nos pone, en, en, en alerta, y, y además que la idea, también es prepararnos, y aquí, yo creo que también, aquí hay un punto, que tú lo trajiste al inicio, cuando empezamos este bloque, y lo quiero traer, porque yo creo que nosotros, tenemos también que identificar, muy bien, de dónde proviene, la amenaza, en relación, a lo que estamos viviendo, dónde está la amenaza, para poder entonces, verdaderamente, construir, esto que te, esto que estamos hablando, ahorita al final, dónde construir, o bien sea la contención, o prepararme, para poder responderle, a esa amenaza, y resulta, Arnaldo, que muchas veces, muchas veces, estamos viendo amenazas, en nuestro galeado, muchas veces, vemos como amenaza, a alguien, que puede tener, el mismo objetivo, pero no nos hemos sentado, a conversar, sobre, qué hacer, en relación, al objetivo, que tenemos común, y ahí nos podemos perder, y ahí nos podemos desgastar, mira, yo esta mañana, justamente, antes de entrar al live, estaba, tuve una actividad, de un webinar, con un cliente, y estaba, hablándole de este tema, de construir, de construir relaciones, de complementaridad, y, dejar de ver como amenaza, al compañero, que tenemos al lado, en muchos trabajos, Arnaldo, en muchos trabajos, el compañero, que tienes al lado, en la misma unidad, están trabajando, los dos vamos a poner, en el área de compra, o están en el área, de atención al cliente, o están en el área, de contabilidad, se están viendo, uno como amenaza del otro, y se tiene que proteger, de lo que está haciendo, o sea, lo que yo hago, tengo que protegerme, en relación al otro, y me desgasto, en energía, para proteger, entonces, si yo veo, como una amenaza, a alguien que está sentado, al lado mío, o, que está conectado, así sea por Zoom, pero estamos, en la misma organización, yo estoy utilizando energía, que en lugar de ser creador, estoy utilizando una energía, para defenderme del otro, oye vale, vamos a vernos la cara, de verdad, ay vamos a trabajar juntos, no es, no es florismo, lo que estoy planteando ahorita, estoy hablando, es pasar, de la supervivencia, a la creación, correcto, eso es lo que estoy hablando, excelente, excelente, vamos a aprovechar ahorita, de hacer algunos comentarios, que nos han hecho, que me parece, adicional, al de, al de su hermano Luis, me salgo ya dentro, Arnaldo, ok, ok, sí, porque es que está, está con problemas, está con problemas, con el teléfono, pero bueno, vamos a aprovechar entonces, hacer unos comentarios aquí, a Luis, a Luis después comenta, de nuevo, los monjes tibetanos, no tienen hijos, no tienen trabajo, no viven en occidente, eso es correcto, Luis, definitivamente, eso es una realidad, que hace una gran diferencia, y, 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 entrar en esos puntos, nos, de alguna manera, nos, 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 no, no nos ponen en igualdad de condiciones, eh, ah, bueno, Luis habló con respecto a la resignación, resignarse tiene un pilar en el inconsciente, cuando hacemos una traducción a lo consciente, cuando nos damos cuenta, existe apatía, y hay que cambiarla, definitivamente, esa apatía es algo que, eso, eso es tan dañino, que, y, acaba muchas veces con la vida de las personas, la apatía enferma, la apatía te baja el sistema inmunológico, y eso lo sabe seguramente, Luis, más que nadie, Alejandra, Romero, hola, Alejandra, gracias, da energía, gracias, gracias, Alejandra, muchas gracias, eh, la idea es esa, la idea es que, estos momentos de, de, de comunicación, sean, como para, para salirse del día a día, de que, que es pura noticia negativa, puro problema, puro no se puede, aquí está Leo otra vez, déjame conectarme con Leo, sí, porque parece que hay algo con el teléfono, que cuando se calienta, ya no escucha, a ver, hola, a ver, el teléfono se conectó, nuestra amiga, ajá, mejor, ya mejoró Leo, yo estoy de nuevo, Ana, sí, sí, aquí estoy de nuevo, es más, escuché todo lo que dijiste, y eso que dijiste del sistema inmunológico, en relación, a, en respuesta, a lo que planteó Luis, te lo comenté antes, Luis tiene un tremendo punto, él sale todos los días, a las 8, a las 7 de la mañana, con un live, este, en donde habla justamente de ese tema, del sistema inmunológico, entre otras cosas, de la vacunación, de cómo hacemos para poder manejarnos, en este entorno, el COVID-19 en el que estamos, y cómo hacerlo, de, de una manera efectiva, este, generando nuestra, sí, 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 excelente, mira, Mayra también se unió aquí, Mayra, bienvenida, gracias por acompañarnos desde España, bueno, Leo, por el tiempo, nos quedan 20 minutos, y nos quedan dos, un chaleval, sí, bueno, mira, pero yo no puedo dejar, yo no puedo dejar mencionar, que mi esposa también está conectada, claro, nos está haciendo el honor, que bueno, nos está haciendo el honor, por el programa, aniversario, buenísimo, gracias, ay, chale, qué bueno, qué bueno, mira, Eduardo, tú sabes que estabas hablando ahorita, ahorita, cuando hablaste antes del, del punto, del, del sistema inmunológico, y todo el tema que nos trajo Luis, sobre el inconsciente, y la resignación, antes de pasarnos al otro punto, este, mira, definitivamente nosotros hoy estamos donde estamos como especie, en buena medida, por, por ese sistema autónomo, sistema nervioso autónomo que tenemos, que como bien tú también dices, Luis, sabe mucho más que nosotros de eso, pero que entonces dispara, nos dispara unas reacciones, que nos ponen a la defensiva, y tiene que ver también con el tema de la resignación, que fue como él lo abordó, entonces, pero también tenemos, esa capacidad creativa y generadora, que tenemos también en nuestro cerebro, en nuestro lóbulo frontal, en donde nos permite, reevaluar en lo que estamos, y desde esa reevaluación, poder conectarnos con esa posibilidad, con esa esperanza, y generarla desde la realidad, eso va a comentar, sobre eso, y como, ¿por qué punto vamos ahora, Arnaldo? Ajá, bien. Ajá, seguimos, con el Ikigai, ese tema es uno de tus temas preferidos, Arnaldo. cómo no, ese es un tema, que me llegó casi por casualidad, porque fue en una, en un video, creo que fue de BBVA, de una entrevista, que le estaban haciendo a Frances Milales, y Héctor García, que ellos hicieron un trabajo de campo, en Okinawa, porque esa era, la zona azul, más potente del mundo, quiere decir, donde las personas son más longevas, entonces, ah mira, Caterina se conectó, gracias Caterina, y creo que por ahí, Caterina, saludos, Caterina, y ay Raúl, gracias Raúl, también, Raúl del equipo, de Team 12, que tenemos, ese proyecto, y eso como se come, que eso está, guau, eso es uno de los elementos, que me da, me conecta más con la ambición, que de lo que no se imaginan, pero bueno, continuando, que tiene que ver con el, con las características, y anoté cuatro, tener razón para vivir, sentido de vida, propósito y misión, esos son los elementos, que le da sentido, y justamente, yo me puedo, les puedo decir, que las preguntas esas, que se hicieron, en la oportunidad del IKIGAI, que justamente, esas características, que te hacen, poder levantarte, en la mañana, de la cama, tener energía extra, ganas de vivir, todo ese tipo, de características, la, la, de alguna manera, la genera, el cuerpo, pero la orden, se la damos nosotros, porque si nosotros, le decimos, no hombre, aquí no hay nada que hacer, un poco conectado, con el principio, de la resignación, no hombre, vale, esto, que el último, que apague la luz, y todo ese tipo de expresiones, básicamente, el cuerpo, se lo cree, y, y seguramente, Luis puede dar, tu hermano, puede dar una, una respuesta, en ese sentido, porque el cuerpo, se lo cree, y entonces, empiezan, el mismo, empieza a bajar, bueno, el break de la energía, bájalo, el break del sueño, aumentalo, entonces, la gente está todo el día, con sueño, que no quiere, ay, qué fastidio, y ahí es donde entra la depresión, pues, entonces, el punto opuesto, de, 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 de esas, de eso que acabo de describir, es, el, el ikigai, en que en pocas palabras, es la expresión esa, que la tienen, prácticamente, todos los habitantes, del, del, de la, de la zona de Okinawa, y, y bueno, de alguna manera, es lo que, lo que hace la diferencia, entonces, la invitación es a eso, esas no son cosas, que viene, que uno se toma la pastillita, y empiezo a tener razón, para vivir, no, hay muchos estimulantes, pero eso es una trampa, también, la idea es que, sin necesidad de la trampa, nosotros podamos tener, el sentido de vida, propósito, todo eso, si nos cuesta, hay personas, y nos incluimos, que los podemos ayudar, en ese sentido, pero, y no es hacerle, conseguirle el sentido, es, crear las condiciones, para que cada individuo, consiga su propio sentido, porque lo que es sentido de vida, para mí, seguramente, no lo es para Leo, a pesar de que somos, panas, que tenemos muchas, muchos puntos en común, el sentido de vida, de Leopoldo, no es el mismo mío, y no hay ningún, y no pasa nada, pero tenemos que conseguirlo, cada uno, no sé Leo, qué opina, mira, tú sabes que, me conecta, me conecta primero, con esta idea, no, porque, cómo hacer, cómo hacer para conectar, para poder asociarme, con esos cuatro principios, que tú estás mencionando, en donde, hablaste del propósito, del sentido, de vida, el, cómo me conecto con eso, desde una realidad, que puedo estar viviendo, que la considero más cercana, entonces, yo digo, espera un momentico, ya va, ya va, cómo voy a hablar de propósito, si, desde que me levanto, cuando yo no tengo agua, no tengo luz, no tengo gasolina, voy a salir, no tengo el transporte, no sé qué más, y yo digo, pero Dios mío, cómo hago con esto, te pone difícil, o sea, pareciera, pareciera, que yo creo que ese, ese, ese punto, está buenísimo, Hernando, me encantó que lo, que lo trajera como, como Ikigai, y el, y el enfoque que le di, porque, gran parte del trabajo, que tenemos que hacer, es, es decir, ya va, yo tengo, esta situación, yo hablo del agua, y no hay agua, y voy a agarrar, y no tengo la gasolina, y entonces digo, y voy a pensar en mi propósito, ya va, sí, ahí es donde está, justamente, justamente, el trabajo, porque cuando yo me quedo, solamente atrapado, desde lo que no tengo, cuando yo me quedo atrapado, desde lo que me hace falta, el poder, conectarme, con mis aspiraciones, con mi ambición, con lo que sí puedo construir, se me hace más difícil, y termino dando vuelta, en aquello, y me enfoco, en aquello que me falta, y entonces, termino definitivamente, teniendo la razón, que es lo que tú dijiste, termino teniendo la razón, o sea, ¿y cuál es la razón? La razón es la que me aplasta, en un momento, esto no es un tema, solo de razón, y esto lo conecto también, con la idea, esa cartesiana, que nos separó, mente, cuerpo, en donde, la realidad, es una cosa, que es la que tocamos, y la mente, el pensamiento, y lo que generamos, entonces resulta, que como uno es más difícil, de ver que el otro, la otra realidad, que se impone, porque la estoy viendo, aquí directamente, y me golpea, esta es más real, que la otra, y resulta, que no, no es que una, es más real, que la otra, las dos están, en dimensiones distintas, y yo puedo, desde mi pensamiento, mi sentimiento, y mi acción, poder entonces, generar, el volver a unir, y hay muchas, investigaciones científicas, en el área, en el área, de la neurociencia, que lo conectan, y que ahora, nos están dando más pistas, y nos dicen, epa, ya va, la cuestión, no es así solamente, esta mente, y cuerpo separado, y no, ya va, esto, esto es que hay una unidad, que nos integra, esa unidad, que nos integra, interrelacionado, también un efecto afuera, y adentro, entonces ahí, nos conectamos, con lo que tú, con lo que dijiste, sobre el sistema inmunológico, exactamente, y lo conectamos, sobre mi acción, para qué hago lo que hago, oye, cómo me levanto yo en la vida, y con qué me conecto, señor Arnaldo, ese tema, que lo haya metido hoy aquí, mira, excelente, me tiene renovado a mí, no, sí, bueno, que esa es la idea, esa es la idea, para todos, y, 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 y digo por, hablando de mi mamá al principio, que siempre me llama, oye, hijo, que vive, me llena de energía, yo no pierdo el programa, entonces, claro, eso lo dice una madre, que la madre, oye, por favor, pero, de alguna manera, nos lo han dicho también otras personas, quiere decir que, que de alguna manera, sí funciona, y de verdad que yo creo que sí funciona, es que yo lo puedo decir por mí, a mí me funciona, y yo soy parte de lo que hago, el conversatorio, ese recurso que tú estás diciendo, mira, te puedo aprovechar, de conectarlo, cuántas veces lo uso, no solamente conmigo, sino, tú sabes que en estas sesiones de, siendo, como, en el trabajo como coach, y haciendo seguimiento a la gente, que se conecta conmigo, no solamente directamente, sino también a través de los programas de Forja, ahorita por lo menos tengo, 20, 20 con chi, 20, donde yo tengo que sentarme, escribirle, 20, que vienen desde, oye, qué nota, de hecho, ahorita está conectada Carmen, que está en ese, uno de esos programas, Arnaldo, la cantidad de cosas que yo leo, proceso, escribo, y hay una pregunta, casi que, mira, una pregunta que me viene con frecuencia, porque me la hago a mí, y cuando los leo, digo, y es esta, qué cosas en tu día a día, te restan energía, y qué cosas en tu día a día, te generan energía, date cuenta, de lo que vienes haciendo, cuando te conectas con eso, tú sientes que coño, que como que te apagan, que se pone un peso, y respiras profundo, y dices, ya va, date cuenta que es eso, porque cuando te das cuenta, que él no puede intervenir, pero también date cuenta de la otra, cuál es la que te sube, cuál es la que entusiasma, porque, para que te conectes también con esa, y entonces, y en ese movimiento, lo utilizo para mí, lo aprovechamos, y los conversamos, acá tú y yo, y forma parte de, de este día a día, que estamos manejando, no hay, como dices tú, no hay, no es una cuestión mágica, es una cuestión que funciona, ahora, lo que me entusiasma a mí, puede que no sea lo que te entusiasma a ti, lo que me llevo a mí a la baja, puede que no sea, entonces, la pregunta es, tú tienes claro, qué es lo que te fuese a ti, qué es lo que te sube, y qué es lo que te baja, bueno, tenlo claro, porque de esa manera, puedes alimentarte o no. Exacto. Si no lo tienes claro, dedícate con tesón a conseguirlo, eso es una tarea, eso es una tarea, que seguro, que hay ganancia, la mínima, va a haber ganancia, ahí no hay pérdida posible, entonces, bueno, vámonos para vulnerabilidad, porque yo creo que aquí, es importante, de tres punticos, que me parece que, que vale la pena resaltar, que es, primero, que es la vergüenza, que lo hablábamos en esa oportunidad, que es el miedo a desconectarnos, imagínate, y Brené Brown, que hay que hacerle la referencia, porque sale del, del TED con ella, habla, que, que es algo que tranquiliza, porque todas las personas, sanas, las sentimos, porque, ella aclaró, expresamente, que los psicópatas, son las únicas personas, que no tienen conexión, y no les importa lo demás, no tienen empatía, no les importa nada de eso, pero, oye, desgraciadamente, son personas, que son lo que se denomina, el síndrome, de, antisocial, una patología, como trastorno, de personalidad, antisocial, pero, si estamos, entre nosotros, medianamente normales, que no somos psicópatas, gracias a Dios, le tiramos, yo por lo menos, le tiro un pelo al loco, pero no llego, a, a, a recluible, pero, digamos, que yo siento vergüenza, en muchas ocasiones, entonces, eso quiere decir, que estoy dentro del rango, de la mayoría de las personas, que la sentimos, entonces, el, el, el hecho, y el estudio, que a mí me pareció muy relevante, de ella, era el hecho, de que, las personas, que se sienten, que son más felices, que, que son las personas, que tienen, palabras de ella, fuerte sentido, de amor, y pertenencia, son las personas, que se reconocen, imperfectas, entonces, la invitación, que le hicimos, en esa oportunidad, y la repetimos, es justamente eso, oye, vamos a aceptarnos, que nosotros, no podemos, no, no podemos ser, como quisiéramos ser, como el artista de televisión, o el del cine, nosotros somos como somos, y listo, y somos imperfectos, y la medida en que, el, el, el hecho de ser vulnerable, no nos va a preocupar, y de paso, hay un factor adicional, que lo resalté aquí también, porque cuando nosotros, nos reconocemos imperfectos, entonces, podemos ser, más compasivos, más amigables, con los otros, porque no podemos, tener compasión, por los otros, si no, no nos tratamos, a nosotros, de la misma forma, si nosotros no somos, digamos, ahí está Mayra, que probablemente, está oyendo la palabra, no es compasión, sino amable, yo, yo, en una oportunidad, hablé con Mayra, y tuvimos, unas semanas, conversando, al respecto, yo, 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 más que compasión, prefiero, la amabilidad, tratarme amablemente, para poder tratar amablemente, a los demás, y después lo leí aquí, y, y me pareció muy, muy, muy interesante, porque son palabras de Brené Brown, dicen, son amables, las personas, que, que, que tienen las características, que ella describió, como que tienen fuerte sentido, de amor y pertenencia, son amables, con ellas mismas, primero, y luego, con los otros, porque no podemos, tener compasión, por otros, si no podemos, tratarnos a nosotros, de la misma manera, entonces, la invitación, es a eso, gracias, Caterina, ser vulnerable, nos conecta, con nuestra esencia, exactamente, gracias, por tu, por tu comentario, y después, nos da la oportunidad, de saber, que puedo o no hacer, voy a aprovechar, y conectar, esas dos ideas, tanto la de Mayra, como la de Caterina, con el tema, de la vulnerabilidad, y lo que tú, estabas diciendo antes, en general, tenemos, una brecha, entre, la persona, que estamos siendo, y esa persona, que queremos ser, en donde, es lo que nos va llevando, a ese crecimiento, y yo puedo reconocerme, oye, que hay cosas, que no he conquistado, que no he logrado, pero que, que quisiera incorporar, y cuando me veo, cuando me veo, desde, esa persona, que estoy siendo, y que quiero construir, y que quiero crecer, desde la, verdadera, o tratar de verme, lo, lo más objetivo posible, y reconocer, mis errores, y reconocer, mi vulnerabilidad, que es lo que estamos hablando, me permite, construirme, y crecer en eso, que yo estoy viendo, que no tengo, ahora, cuando, me, mi referencia, es a alguien, correcto, en lo que aparento ser, o sea, yo quisiera proyectar, lo que no soy, y esa, ese aspecto, que no tengo, le quiero poner una fachada, entonces, ahí, en realidad, no me construyo, ahí, en realidad, lo que estoy, es construyendo, una coraza, de mí, que no soy yo, pero que no me permite avanzar, entonces, la vulnerabilidad, es cuando yo llego, a exponerme, exacto, desde, verdaderamente, correcto, oye, y me acepto, como soy, con esos, aspectos, que yo sé, que tengo que crecer, y entonces, desde allí, empiezo a construirlo, porque cuando me quedo, esa idea, yo, tan, Caterina, como, Mayra, la, la conecto, con la posibilidad, de desarrollo, de crecimiento, de evolución, y que, por supuesto, me va a meter, en espacios, que muy probablemente, sean espacios, de incomodidad, espacios, en donde, oye, mira, yo no sé si esto, me va a salir bien, como te pasó aquí, en el primer programa, que tuviste solo, ahí dando, y te metí, porque, exacto, ya va, pero es que, justamente, yo creo que tiene, como empezamos, una buena manera, también, de cerrar, porque, cuando yo te, dije que miraba tu coraje, tiene mucho que ver, con esto, porque, si yo solamente me protejo, y no salgo al ruedo, y entonces, no me atrevo, o, maquillo, mi imagen, en cualquiera, de las dos, no estoy creciendo, necesito exponerme, tal cual como soy, y entonces, para poder desarrollar, esas habilidades, que, son las que me llevan a ser, lo que quieres ser, y como muestra, estamos cumpliendo, hoy un año, y tú comparas, de ese primer programa, ahorita, todo lo que nosotros, hemos evolucionado, incluyéndote a ti, por tu declaración, que hemos crecido, y parte por, atreverse, hemos crecido, por hacerlo, yo creo que ahí, está, una bendición, una de las bendiciones, de la vulnerabilidad, ¿cómo vamos, Arnaldo, cómo vamos? Perfecto, excelente, bueno, como, como ya estamos, estamos terminando, yo, yo creo, yo hoy me voy a apoyar, en Caterina, porque Caterina, se la juega, y ella ha tenido, programas de hora y media, yo, vamos a ver si hoy, porque es que ya estaríamos, deberíamos estar cerrando, pero yo creo que no va, no podemos perder, la oportunidad, primero, de ofrecerle, un pedacito de torte, chocolate, virtual, cómese cada uno, su pedacito, y disfrútenlo, porque esas, y hay dos tortas, hay una de cada lado, hay para, para todo, pues, y podemos arrastrar, repetir, pues, y, y comentarles, que nosotros vamos a entrar, en un proceso de revisión, la semana que viene, no vamos a tener, programas, porque, queremos darnos un tiempo, porque, como ya nos aprobaron, la segunda temporada, oye, queremos hacer, varios cambios, probablemente, salga, salgamos de otra plataforma, la calva, no va a poderse, desaparecer, y las canas tampoco, pero, bueno, vamos a tratar, de mejorar un poquito, mira, esa sí, oíste, un poquito de tinta, y ya está, oye, verdad, y ya está, yo estaba pensando, hablar con, con una amiga mía, que trabaja con Photoshop, a ver si me pone, una melena así, como cuando yo estaba, en la universidad, mira, yo creo que tenemos que cerrar, con eso que tú estás diciendo, mira, que verdaderamente, al final la imagen, mira, es lo que, buscar ser como somos, ¿no? y buscar estar más cerca, más cerca de la autenticidad, yo celebro todas estas ideas, que tú estás teniendo, Arnaldo, que además te agradezco, que las estés impulsando, porque esta nueva etapa, en la que vamos a entrar, proviene, y está basado, en todas esas investigaciones, que tú estás haciendo, en esos grupos, con los que tú te estás conectando, ¿cómo es que se llama, el grupo con el que está ahorita, lo que están sacando, que eso me parece extraordinario? la gente de Hegelin, con el proyecto, el team, yo somos parte del team 12, y eso es como se come, es una obra colectiva, porque justamente, lo que estamos haciendo coherente, porque el problema, es que mucha gente dice, ¿qué es lo que hay que hacer? pero, nuestro proyecto, y el formato, y las órdenes estrictas, que nos han dado, tenemos que decir, ¿cómo se hace? o sea, vamos a ser buen líder, ¿cómo? ¿cómo ser un buen líder? porque ser buen líder, cualquiera te lo puede decir, ese es el qué, pero el cómo, ¿cuáles son las recetas? que hoy justamente, salió un post bien interesante, que conecta, porque da hecho a propósito, y eso como se come, con la parte gastronómica, que hay una receta, para hacer las cosas, nosotros partimos la receta, y de ahí nos explayamos, que no es lo mismo, de arrancar de cero, por eso la propuesta, me parece tan interesante, porque está en, son buenos, son 12 áreas, del conocimiento, de la gerencia, que, oye, eso está buenísimo, seguro que va a dar mucho, de qué hablar, sí, 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 no tengo la menor duda, tenemos que arrancar, en nuestra próxima etapa, luego del viernes que viene, dando más información, sobre ese proyecto, en el que estás trabajando, porque suena, extraordinariamente interesante, ¿oíste? Sí, 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 bueno, vale, mira, gracias, sí, ok, bueno, vamos cerrando ya, gracias a los que se conectaron hoy, gracias por haber conectado, y estar acompañándonos, durante todo este año, de verdad que, ha sido un gusto, placer, han alimentado, de hecho, todo, todo lo que son nuestras propuestas, a mí particularmente, también me ayudan, a ver cosas distintas, esa, 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 buscar un nuevo tema, el darle vuelta, el traerlo acá, el manejo, el masticarlo, Arnaldo, gracias también por tu compañía, en este, en este conversatorio, he aprendido muchísimo de ti, en este año, estoy seguro que voy a seguir aprendiendo, en lo que viene, así que, gracias Arnaldo, bueno, muchas gracias, perfecto, este es un trabajo, de la demostración práctica, de la sinergia, y bueno, oye, tenemos que ser coherentes, con lo que profesamos, y, y realmente, eh, ustedes no lo ven, pero cuando las reuniones que tenemos, son una verdadera reunión, de un, de un team, que está conectado, con una, un objetivo, que, escuchamos las ideas, cada quien propone, y al final, seleccionamos por consenso, entonces, de alguna manera, estamos haciendo, una práctica gerencial, en, en, entre dos, entonces, de verdad, Leo, en serio, te agradezco muchísimo, yo, yo le doy, gracias a Dios, de que, que se hayan dado, todas esas circunstancias afortunadas, para, para poder, tener un elemento, una, una obra de crecimiento, y, y bueno, y parece mentira, a través de este medio, hemos conocido a Mayra, hemos conocido a Caterina, hemos conocido, a muchas personas, que, 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 que todas, a ninguna, las conozco personalmente, pero que siento, que las conozco, se lo he dicho, directamente a Caterina, mi prima, mi prima, me reencuentro con ella, mira, de verdad, que ha sido muy, muy, muy sabroso, yo he tenido, en este año, inconveniente, y lo he resuelto, Leo, está al tanto de eso, porque está resuelto ya, y, y es producto, de ese proceso, de reflexión, porque cuando se reflexiona, se dice, mira, yo, yo pude haber llegado, hasta aquí, y dejé que la emocionalidad, se impusiera, entonces, la próxima vez, recojo antes, para que la emocionalidad, no se, no se, no interponga, porque hay muchas relaciones, que se, se dañan por cuestiones, estrictamente emocionales, que entra, otro elemento, funcionar, que no, que no tiene sentido, pero bueno, muchas gracias a todos, y, y bueno, gracias de nuevo, Leo, y, y nos estamos viendo, y, dentro de 15 días, con, con las nuevas propuestas, que les vaya bien, y nos pasamos, oye, Caterina, verdad que si funciona, nos pasamos de la hora, hasta luego, gracias a todos los que se conectaron, chao.